9 de la mañana, 27 minutos y 21 grados de temperatura. Bueno, no todo es coronavirus en nuestro país, aunque prácticamente, y sin el prácticamente, sabemos que la situación sanitaria como que nos atraviesa a todos en diferentes ámbitos, en diferentes roles, en diferentes circunstancias. Pero hoy cerca de unas 2.500 personas están comenzando sus actividades en el marco del programa Uruguay Trabaja. Para conocer detalles y también hablar de otros temas vinculados con el Mides, es que tenemos y recibimos con mucho placer en la mañana de arriba gente, Armando Castaigneval, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Primero la bienvenida y los buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación y la verdad que después de escuchar todo este rato a la doctora Moreno cuesta reordenar las ideas en algo que no sea el proceso de vacunación. Y mucho más en lo dinámico que es esto, digo, donde todos los días vamos recibiendo información nueva y a quienes tenemos que tomar decisiones a veces nos lleva a cambiar decisiones que estamos tomando. Y un poco lo que tú decías, en el Ministerio nuestro vaya si será importante las decisiones que tomamos cuando hay muchos uruguayos que están necesitando de la presencia del Estado. Y esto que hoy venimos a hablar es lo que tendría que haber sucedido el año pasado. Claro. Capaz que es bueno poner en contexto qué es el Uruguay Trabaja, porque tal vez muchos uruguayos no... Uruguay Trabaja es un instrumento de los tantos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social para tratar de llegar a aquellos uruguayos, uruguayas que necesitan de la presencia del Estado. Es un programa que se aprobó por ley, que tiene muchos años de historia, que tiene características que lo hacen especiales. Está destinado a una franja etaria de entre 18 y 65 años, con determinadas condiciones de vulnerabilidad en muchos casos. Es la población más vulnerable, con menores posibilidades de acceso a mercado laboral, con mayor índice de carencias. El último estudio del INE estimaba que este programa tenía un universo de unas 80 y pico mil personas. Hoy nos animamos a firmar, aún sin los números del INE, que ese número es bastante mayor y así lo demuestran los números de la última inscripción. Está destinado... 94 mil personas anotaron para 2.400 puestos. 4 mil lugares. 3 mil lugares y alguno más que se va a ampliar. Es impresionante, ¿no? Ahí habla de una necesidad de la gente. El récord fue en el año 2019, que se habían anotado 60 y pocas mil personas, de las cuales quedaron habilitadas 30 mil para un sorteo de 3 mil lugares, que después fueron 4 mil. El año pasado, en este programa que se tendría que haber desarrollado el año pasado, lo que se anotó el año pasado, se anotaron 90 y pico mil y quedaron habilitadas, o sea, quedaron comprendidas para participar del sorteo 65 mil. Con algunas particularidades que nos hacen pensar hacia adelante. Más de la mitad de esas personas son mujeres y más de la mitad de esos son jóvenes entre 18 y 28 años. Lo que nos hace cambiar un poco a veces algunos focos que tenemos en las políticas del ministerio. Creo que es bueno recordar que acabamos de cumplir un año de gobierno y nosotros veníamos con un montón de ideas. Que a los 13 días de asumirlas tuvimos que correr un poquitito y cambiar en el orden de prioridades. Y nuestro ministerio este año prácticamente se ha dedicado a colaborar en tratar de llegar a la porción más vulnerable de este país con diferentes modalidades, pero fundamentalmente con mecanismos que ya existían, como son las transferencias monetarias. Que si bien son un paliativo, ya han demostrado a lo largo de 15 años de políticas sociales de que no han colaborado a mejorarle la calidad de vida a esa gente. O sea que, si bien ayudan, no es la solución. Y lo que más nos preocupó fue la emergencia alimentaria que rápidamente se encadenó en este país a lo largo y ancho del país. 13 días después de asumir tenemos la pandemia y una semana después empezaron a aparecer ollas populares por todos lados. Me acuerdo que yo que estaba recorriendo el interior enseguida le atribuimos intencionalidad política a las ollas populares porque estábamos cerquita de las elecciones de mayo. Pero después cuando eso se empezó a repicar en muchos lugares del país indudablemente que había un fenómeno que... que si bien los números existían en el sistema político no lo tenía realmente dimensionado y es la cantidad de uruguayos que estaban fuera del mercado formal. Cerca de 400.000 que bastó que se cortara la cadena de funcionamiento en este país para que automáticamente muchos de ellos pasaran a situación de calle porque no pudieron pagar las pensiones y muchos de ellos no tuvieran ni siquiera dinero para poder comer. Eso llevó a un reformulamiento de las políticas del ministerio y ahí, bueno, fundamentalmente en este año nos hemos dedicado a colaborar en la emergencia alimentaria en un tema que nunca es suficiente pero creo que se ha logrado por lo menos colaborar en mucho. Ahí se usaron mecanismos que ya existían. El Uruguay cuenta de años A con una red de comedores a través del Instituto Nacional de Alimentación en prácticamente todo el país salvo Salto y Colonia Capital en el resto del país existen en todo el país. Los gobiernos departamentales también tienen una red de llegada estos comedores funcionan en conjunto con los gobiernos departamentales y al mismo tiempo sucedió el fenómeno de las ollas populares donde ahí... Hoy con el diario el lunes es más fácil pero recuerden ustedes que en esa época subíamos al ascensor y lo tocábamos con el codo porque no sabíamos ni cómo era esto y entonces nosotros teníamos que convivir por un lado públicamente desalentando las ollas populares pero sabiendo que las ollas populares históricamente en este país han sido una demostración de solidaridad que nos ha sacado del pozo un montón de veces entonces teníamos que ver cómo las colaboramos. Entonces sin decir nada desde el primer día estuvimos colaborando o sea en Salto pongo el ejemplo yo porque realmente es... acá a veces en Montevideo no se dimensiona lo que sucede en el interior y pensamos que el Uruguay es lo que sucede en el área metropolitana en Salto el 10% de la población de Salto de 95.000 personas que viven en la ciudad 9.500 personas todas las noches estaban comiendo nollas populares estos números son de la Universidad de la República no son del Ministerio ni son de la Intendencia o sea que demuestra del impacto que tuvo esta pandemia o de la vulnerabilidad que tenía una franja importante de uruguayos que si bien los números se conocían porque el Instituto Nacional de Estadística y Censo de los Organismos Serios que existen en este país yo creo que el sistema político no había dimensionado de la fragilidad social que había en este país punto y aparte eso es para atrás yo creo que es una responsabilidad que como actores políticos sin entrar en discusiones políticas tenemos hacia adelante y en esa línea es que nosotros empezamos a identificar muchos nichos donde el Estado tenía que estar presente nuestro Ministerio con diferentes programas le llega cerca a un millón de personas de tres millones y pico de habitantes que tiene este país cerca a un millón de personas el Ministerio le llega y para no irme de la pregunta original porque tendríamos todo el día todo el día para hablar yo quería decir que Uruguay Trabaja es un programa que se creó por ley y que es uno de los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social es un programa que tiene tres patas laboral, social y educativo destinado a esa población que es la más vulnerable o sea de la que atiende la que atiende el Ministerio y también es cierto digo nosotros cuando llegamos al Ministerio llegamos con una carga producto de una campaña electoral donde el Mides estuvo en el centro de las discusiones políticas donde por un lado se decía que nosotros veníamos a barrer con las políticas sociales que veníamos a barrer con los derechos y por otro lado con un trabajo serio que había hecho la Academia durante 15 años yo vengo de la Academia o sea que yo no voy a renegar de la Academia o sea que el Ministerio nuestro lleva 15 años y la Academia le dedicó mucho pienso mucha dedicación muchos recursos humanos para ir desarrollando políticas también es cierto que después de 15 años de instaladas esas políticas sociales sin entrar en consideraciones políticas los destinatarios de esas políticas sociales no están mejor que hace 15 años entonces hay una lógica es que si en la vida tú seguís haciendo lo mismo de la misma forma vas a tener los mismos resultados primer cosa nosotros somos defensores de las políticas sociales que se han desarrollado en este país pero consideramos que hay que irlas cambiando que hay que irlas modificando y hay que irlas adaptando Uruguay trabaja es un ejemplo claro después podríamos hablar de otras pero en Uruguay trabaja a lo largo de todo este tiempo no hay evaluaciones de impacto que nos digan que haciendo exactamente lo mismo vamos a lograr mejorar la calidad de vida o mejorar hay algunos indicadores sobre todo Uruguay trabaja ya existía de antes hubo más de 10 años por eso pero a lo largo de estos 10 años las evaluaciones que hay solo en el tema educativo que es donde hay mejores indicadores permiten decir que seguir haciéndolo de la misma forma se logra mejorar por lo menos que esa población termine el ciclo básico cosa que no es menor entonces ¿qué cambió ahora? nos hubiera gustado cambiar muchas más cosas pero este programa que hoy está comenzando como tú recién decías con 2000 y pico es prácticamente un calco del modelo anterior que va a convivir en los próximos meses con un modelo nuevo que vamos a empezar a hacer en conjunto con los gobiernos departamentales y ya estamos desarrollando para la siguiente edición del Uruguay Trabaja tratar de focalizar mucho más no tanto en toda la población sino en aquella población que hoy ya está bajo algún programa del Ministerio de Desarrollo Social en líneas generales este es un programa que consta de una parte o sea es llevada adelante por ONG organizaciones de servicio que como en todas cosas hay buenas hay de las otras lo cierto es que este es un programa que hasta hasta la edición pasada de 10 pesos que tenía este programa para invertir al final del camino al público destinatario al bolsillo le llegaban algo menos de 3 ojo no es lo más importante lo que le llega si realmente lo que le llega por otro lado hubiera tenido un impacto positivo los otros 7 y pico se iban en el desarrollo del programa esas son de las cosas que nosotros queremos cambiar porque lo que le llega no directamente al bolsillo sino en formación en salud tampoco ha logrado sus impactos ojo que es un programa que para nuestro país 15 millones de dólares que era lo que tenía presupuestado este programa es mucho dinero nosotros lo que pretendemos y es lo que estamos haciendo es tratar de llegar a más gente es de hacer asociaciones con los gobiernos departamentales en el correo del año pasado de común acuerdo con todos los partidos políticos con quienes yo primero fui a conversar fueron con amigos que tengo en el frente amplio para tratar de introducir cambios y que esto no termine en una discusión política se logró ampliar el financiamiento de este programa este programa como estaba desarrollado se financiaba íntegramente con recursos del ministerio hoy permite que la OPP este aporte recursos y que los gobiernos departamentales aporten recursos la particularidad que tiene este programa es que son prestaciones de BPC no es es un programa que no tiene aportes patronales sino que son a través del banco de previsión social cada destinatario este más o menos le llegan a su bolsillo unos 11 mil pesos es una carga de 30 horas semanales donde están comprendidas la parte laboral y la parte de talleres es una población diversa que también comprende poblaciones discriminadas o que necesitaron cursos y así se entendió en el parlamento como son los trans los afro población de calle o toda aquella población que los equipos técnicos del MIDE se entiendan que tienen que ser atendidos y lo bueno que estamos viendo es la gran receptividad que estamos teniendo en los gobiernos departamentales para en conjunto poder aumentar el número de público destinatario con recursos de los gobiernos departamentales con quien primero firmamos un convenio y esto lo digo para eliminar las suspicacias políticas fue con el gobierno de Canelones donde ya estamos comenzando a desarrollar un cupo extra de 100 personas más para Canelones en el entendido de que esta es una población que es bueno durante los 6 meses u 8 meses que sigue el programa dependiendo de donde es el grupo tiene un seguimiento por parte de la ONG pero termina el programa y se termina el seguimiento y los gobiernos departamentales sobre todo en el interior son quienes tienen mayor posibilidad de hacer un seguimiento de esta población es que estamos en esa línea de trabajo con gobiernos departamentales con Salto estamos en el día de mañana con el intendente Lima firmando un convenio en el cual población que estaba o que está en un refugio le criamos un cupo especial y en conjunto con la intendencia le vamos a hacer un grupo de Uruguay Trabaja y un seguimiento especial a ver si logramos una reinserción laboral al final del camino esto es un ejemplo de cambios que se están aplicando para con el objetivo de obtener otro tipo de resultado nos quedan pocos minutos de entrevista y no quisiera dejar pasar esto creo que funciona también como como un ejemplo este programa y lo que usted decía hay un clamor presente o de alguna manera afirmando que el Mides se viene quedando corto en esta situación de emergencia y reclamos por un mayor apoyo a las personas que están pasando mal algunas ya hace más de un año usted lo mencionaba en apoyo alimentario en apoyo económico que otros cambios se están planteando a nivel del Mides para hacerle frente a lo que usted decía datos de la academia seres medio millón de pobres desempleo llegó a triplicarse en un punto y eso tiene un impacto aunque las personas hayan recobrado el empleo nosotros somos una parte del estado y creo que una parte importante por el Uruguay de los próximos años pero pretendemos ser no un carro de bomberos de ir apagando incendios y ver si con pequeñas transferencias o con o con una canasta de comestible podemos parar este el problema sino que pretendemos ser un ministerio de desarrollo social como lo dice el nombre esto es difícil y no es masivo recién hablábamos del programa en calle no debe haber programa en el ministerio de desarrollo social que en los últimos 15 años la academia el gobierno de turno haya invertido más tiempo más recursos económicos más recursos humanos que el programa en calle lamentablemente el resultado al cabo de los años es que cada vez tenemos más gente en calle y cada vez entra más gente en calle o sea que ahí no es un problema de recursos ni de pienso ni de academia es si no cambiamos el modelo vamos a seguir teniendo los mismos resultados tú decías que nos quedamos cortos eso es relativo el ministerio de desarrollo social no lo digo yo traslado algo que está presente nadie lo puede negar se podrá estar de acuerdo o no pero está pero sin entrar en la discusión política si hay algo en el Uruguay que nunca ha sobrado o solo en algunas muy pocas ocasiones y nunca va a sobrar son los recursos económicos o sea que lo que tenemos que tratar es de cómo los usamos de la mejor forma nuestro ministerio en este último año gastó cerca del doble de lo que había gastado en años anteriores y aún así yo puedo compartir contigo que tal vez nos quedamos cortos o no logramos llegar este a determinados a determinados lugares yo creo que lo que viene creo no estoy convencido que lo que lo que viene en nuestro ministerio es un gran cambio de modelo aceptando que la academia ha invertido mucho y que hay que respetarla que la academia ha destinado mucho tiempo y que tiene programas muy buenos pero que si lo seguimos aplicando de la misma forma vamos a tener los mismos resultados y en esa línea es que estamos tratando de cambiar el modelo en calle el ministro Bartol ya ha hablado bastante de las soluciones de a uno porque son de a uno ya tenemos gente trabajando que antes no se entraba en el CONCAR tratando de el problema en calle digo podríamos estar todo el día pero el problema no es solo la que está sino la que entra y lograr que salgan si tú tenés muy buena el dispositivo sacando pero los que entran son más que los que salen el problema va a seguir aumentando hoy estamos dentro de las cárceles nosotros hoy hablamos con Orsi vamos a tratar y con el ministerio del interior vamos a tratar de entrar en canelones o sea diferentes dispositivos en los próximos días estamos haciendo un lanzamiento del plan de calle para todo el Uruguay el plan de calle para la mayoría de los uruguayos y los medios se limita a lo que pasa en el centro de Montevideo y a veces nos olvidamos que en Río Branco tenemos una persona en situación de calle pero que la tendremos que atender de la misma forma prácticamente la mitad de la población de Uruguay está en el interior y uno de los grandes desvelos nuestros también es poner un énfasis muy grande en el interior sé que es un tema larguísimo no nos da el día difícil pero quiero un comentario sobre el plan de vacunación para que bueno que el Mides comenzó en el día de ayer con el centro Tarará en residenciales en residenciales estamos en conversaciones pero también hay prioridad para gente en situación de calle justamente cómo se va a aplicar cómo siguen otra de las características del Mides que la quiero destacar es el ministerio que tiene la mayor capacidad técnica de todo el estado de los 2.000 funcionarios la inmensa mayoría son egresados de la facultad son técnicos con un nivel de edad que no llega a los 40 años en este plan de vacunación serían los últimos estamos tratando de hacer que por lo menos quienes están en directo contacto el que tiene que llevar la canasta el que tiene que atender eso todavía no está arriba de la mesa estamos en conversaciones con el ministerio para poderlos incluir cuanto antes sobre todo en la zona de frontera los residenciales es lo que dijo ayer el ministro o sea es un tipo de vacuna se pudo comenzar por un remanente producto de que todo el personal de la salud que se tendría que haber agendado no se agendó y lo que hablábamos hoy esto es día a día ir tomando definiciones pero van a seguir con Pfizer o se va a aplicar no ya está ya está definido que los residenciales van con Pfizer esperemos que se siga cumpliendo el cronograma de llegada de las vacunas que hasta ahora se viene cumpliendo pero lo que decíamos recién con Humberto es un día a día y tratando de ir proyectando lo que va a suceder en el día de mañana Castellín Yabat muchas gracias es un placer realmente haberlo tenido en la mañana arriba gente no gracias a ustedes sé que el tema hoy es la vacunación pero lamentablemente hay muchos uruguayos que necesitan de la presencia del Estado y bueno ojalá que este pequeño ratito haya servido para llevar un poquito de claridad al tema hemos dialogado en arriba gente con el subsecretario del Mides Ministerio de Desarrollo Social Armando Castellín de Abad